Bienvenidos a este nuevo video, hay muchas carreras que son tan parecidas, que los profesionales en las mismas siempre se ven obligados a trabajar juntos, potenciándose mutuamente, y cuando digo parecidas realmente lo que quiero decir es que trabajan en el mismo ramo, como médicos y enfermeras, ambos trabajan en el ramo de la salud, y ambos pueden trabajar juntos en clínicas y hospitales, pero nadie en su sano juicio tendría la osadía de confundir ambas profesiones, lo mismo ocurre con muchas otras, citemos algunos ejemplos, contaduría y administración, arquitectura e ingeniería civil, oftalmología y optometría, y enfermería y medicina, con estos 4 ejemplos estamos de acuerdo en varias cosas, primero, como ya dije, son el mismo ramo, segundo, ambos saben un poquito del otro, al punto de que las responsabilidades pueden llegarse a solapar en algunas circunstancias, por ejemplo tanto una enfermera, como un médico pueden tomarle la atención a un paciente, e interpretar correctamente los resultados, y al mismo tiempo hay cosas que solo puede hacer el enfermero y cosas que solo puede hacer el médico, dicho esto pareciera que estoy haciendo mucho énfasis en algo que pareciera obvio, y puede que lo sea, pero hay dos profesiones que llevan este tema a un nuevo nivel, ya que no solo las confunden, si no hay personas que llegan al extremo de pensar que son exactamente lo mismo, pero con nombres diferentes, estoy hablando de la ingeniería de sistemas y la ingeniería informática, dos profesiones que no son para nada comparables a los ejemplos mostrados anteriormente, ya que algunas veces se solapan y algunas otras no, algunas veces trabajan en el mismo ramo, y otras veces en ramos totalmente diferentes, el día de hoy te presento, ingeniería de sistemas vs ingeniería informática, cual es la diferencia entre ambas, recuerda al final si el video te gusto regalarme un pulgar arriba, es la mejor forma de devolverme el favor, suscribirte y activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo, estoy intentando planificar sorteos dentro del canal, si estas interesado en participar, pásate por mi página de Patreon, empecemos, primero que nada aclaro, que soy ingeniero de sistemas solamente, no ambos, así que de esta profesión voy a hablar mas, y por la misma razón empecemos con esta. La ingeniería de sistemas se encarga de diseñar y mejorar sistemas, un sistema se define como el conjunto de partes que trabajan en conjunto para lograr una finalidad, ejemplo de sistemas pueden ser, un transbordador espacial, una ciudad y el cuerpo humano, ahora bien ¿significa esto que yo solito puedo construir un transbordador espacial? No, la labor del ingeniero de sistemas es juntar las piezas y verificar que juntas, estas logran su cometido de la forma mas eficiente posible, el motor por ejemplo seria diseñado y construido por ingenieros mecánicos, aunque es justo aclarar que el motor también es un sistema, pero lo simplifico para que me entiendan el ejemplo, hay que entender que el sistema puede llegar a ser algo muy abstracto, un modelo que es aplicable a una gran cantidad de situaciones, por ejemplo el flujo de corriente se puede comparar al flujo de agua, y podríamos tener un modelo de sistema que nos permita diseñar tanto tuberías como circuitos. La ingeniería de sistemas tuvo su origen en el campo mas inesperado de todos, la biología, así como lo oyen, el biólogo Ludwig von Bertalanffy, fue quien primero propuso analizar los organismos biológicos desde la perspectiva del todo, y las interacciones que ocurren entre sus partes, en lugar de analizar las partes individualmente, como se solía hacer, describió así las propiedades emergentes, que son aquellas que surgen de la organización del sistema y no pueden reducirse las propiedades de las partes individuales, acuñando así la frase de, el todo es mas que la suma de sus partes, así fue como nació la teoría de sistemas. Como último ejemplo pondré a los vehículos, cuando recién se inventaron bastaba con un solo ingeniero, pero actualmente son sistemas altamente complejos, que requieren de un ejército de ingenieros para su diseño y construcción, que gracias a la ingeniería de sistemas pueden trabajar al unísono, fue precisamente gracias a la ingeniería de sistemas que se logró el salto tecnológico de mediados del siglo XX, ahora vamos a hablar de la ingeniería informática, y luego de esta explicaremos la razón por la cual estas dos se confunden, por último daré ejemplos del campo de trabajo de cada una, antes que nada les recuerdo que yo no soy ingeniero informático, por lo que no puedo dar una explicación tan exhaustiva como la que acabé de dar, e incluso puede que cometa uno que otro error, la ingeniería informática se encarga de formar profesionales capaces de dar soluciones de cómputo y comunicaciones, por lo tanto recibirá entrenamiento en, electrónica, teoría de la información, hardware e ingeniería de software, entre otros. En pocas palabras un ingeniero informático está entrenado para trabajar específicamente con computadoras y sistemas electrónicos de alta complejidad, les advertí que no podía decir mucho, pero porque la confusión entonces, primero que nada, ambas profesiones se solapan mucho, ambas trabajan con alta tecnología, y en la misma, prácticamente todo es a la vez un sistema y una computadora, y las computadoras en si mismas son sistemas, por lo que hay muchas áreas en donde ambos pueden hacer el mismo trabajo, con enfoques diferentes pero logrando las mismas soluciones. Segundo, la programación, al programar estamos trabajando con un sistema, así que prácticamente todos los ingenieros de sistemas también están entrenados en ingeniería de software, de hecho el poder trabajar desde el punto de vista sistémico, nos da una ventaja tremenda, ya que podemos abstraer y aplicar conocimientos a situaciones totalmente diferentes, te recomiendo que veas el video de Juan Villalbazo, con un título muy parecido al mío, Juan es un ingeniero informático y de acuerdo a sus propias palabras, los ingenieros de sistemas son mejores programando que los ingenieros informáticos, yo también pienso lo mismo, sin embargo, los informáticos al tener más experiencia en hardware, pienso que se les da mejor la programación de bajo nivel, el enlace en la descripción. La tercera razón por la cual ambas profesiones se confunden, tiene que ver con nuestra región, la confusión entre ambas disciplinas ocurre más que todo aquí en Latinoamérica, aquí casi no tenemos industrias de altísima tecnología, que demanden grupos interdisciplinarios de ingenieros, para construir por ejemplo transbordadores espaciales, así que de lo único que podemos trabajar prácticamente es de programadores, personalmente no me quejo porque yo amo esta área, también un ingeniero de sistemas puede trabajar como el CEO de una empresa, ya que una empresa es también un sistema, de hecho la ingeniería industrial nació a partir de la ingeniería de sistemas, pero ninguno de nosotros podemos pretender ser el CEO de una empresa al nomás salir de la universidad, así que a programar se ha dicho señores, ¿Cuál es el campo de trabajo de cada uno? Antes de empezar a dar ejemplos aclaro, que en el mundo tecnológico actual ambos son necesarios, por lo que en la mayoría de las veces ambos trabajan juntos, si se está diseñando una consola de videojuegos, va haber mas ingenieros informáticos involucrados en el diseño y construcción del hardware, en el desarrollo del sistema operativo de la misma podríamos encontrar a ambos ingenieros, y en el ensamblado del producto final, el que combine tanto software como hardware, encontraríamos principalmente a ingenieros de sistemas, si es una empresa que desarrolla los juegos para esta consola, el equipo que desarrolle el motor de juego estaría conformado principalmente por ingenieros informáticos, tienen mas experiencia en hardware y por lo tanto puede que se les de mejor la programación de bajo nivel, como dije mas arriba, el desarrollo del juego final si estaría hecho principalmente por ingenieros de sistemas, quienes juntarían las partes del motor de juego para lograr el producto final, en una empresa que requiera un profesional de soporte técnico en el área de informática, por ejemplo alguien que administra el servidor, le haga mantenimiento a las computadoras y administre la red, estaría mejor capacitado un ingeniero informático, para la gestión de proyectos empresariales, proyectos de emprendimiento y la dirección y planificación de un grupo de trabajo, estaría mas capacitado un ingeniero de sistemas, y quien arregla computadoras, si te quieres dedicar a reparar computadoras no necesitas ir a la universidad, ya que ser un simple técnico es como ser un plomero o un albañil. Espero que este video te haya aclarado tus dudas, si tienes alguna pregunta puedes escribirmela en los comentarios, también escríbeme en los comentarios, ¿Que estas estudiando informática o sistemas? o ¿Cuál quieres estudiar? Regálame un pulgar arriba si el video te fue de utilidad, pásate por mi página de Patreon si deseas participar en los futuros sorteos que tengo planificado hacer, suscríbete haciendo clic por aquí y si no quieres perderte ninguno de mis videos activa las notificaciones en la campanita, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal. ¡Gracias por ver el video!